Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Isabel de Portugal. Isabel se casó muy joven con el rey Dionisio de Portugal y tuvieron dos hijos. Cuando los hijos fueron mayores, se opusieron al poder de su padre y produjeron enfrentamientos y rebeliones. En todo momento, Santa Isabel intercedió por la paz en su familia y en toda la corte. Siendo reina, vivió como terciaria franciscana al servicio de los pobres, los enfermos y los peregrinos. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor me invita a tu casa, la mesa está muerta, mi muerto está al mar. Tu lugar en la mesa yo tengo, aquí está mi alma y quiero cantar. El Señor me invita a tu casa, la mesa está muerta, mi muerto está al mar. Tu lugar en la mesa yo tengo, aquí está mi alma y quiero cantar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos, como siempre, pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Oré, poriajú, bereko, ñam de yara. Oré, poriajú, bereko, ñam de yara. Oré, poriajú, bereko, jesucristo. Oré, poriajú, bereko, jesucristo. Oré, poriajú, bereko, ñam de yara. Oré, poriajú, bereko, jesucristo. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis Cuando el Señor decidió destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, los ángeles instaron a Lot, diciéndole, Vamos, saca a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, para que no seas aniquilado cuando la ciudad reciba su castigo. Como él no salía de su asombro, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas, y lo sacaron de la ciudad para ponerlo fuera de peligro, porque el Señor tuvo compasión de él. Después que lo sacaron, uno de ellos dijo, Huye, si quieres salvar la vida, no mires hacia atrás, ni te detengas en ningún lugar de la región baja. Escapa a las montañas, para no ser aniquilado. Lot respondió, No, por favor, Señor mío, tú has sido bondadoso con tu servidor y me has demostrado tu gran misericordia, salvándome la vida. Pero yo no podré huir a las montañas sin que antes caigan sobre mí la destrucción y la muerte. Aquí cerca hay una ciudad, es una población insignificante, donde podré refugiarme. Deja que me quede en ella, ya que es tan pequeña, y así estaré a salvo. Entonces, él le respondió, Voy a complacerte una vez más, no destruiré la ciudad de la que hablas, pero apúrate, refúgiate en ella, porque no podré hacer nada hasta que llegues allí. Por eso, la ciudad recibió el nombre de Soar, que significa pequeño poblado. Cuando el sol comenzó a brillar sobre la tierra, Lot entró en Soar. Entonces, el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego que descendían del cielo. Así destruyó esas ciudades y toda la extensión de la región baja, junto con los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. Y como la mujer de Lot miró hacia atrás, quedó convertida en una columna de sal. A la madrugada del día siguiente, Abraham regresó al lugar donde había estado en presencia del Señor. Cuando dirigió su mirada hacia Sodoma, Gomorra, y toda la extensión de la región baja, vio un humo que salía de la tierra, como el humo de un horno. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la región baja, se acordó de Abraham, librando a Lot de la catástrofe, con que arrasó las ciudades donde él había vivido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu amor está siempre ante mis ojos, Señor. Tu amor está siempre ante mis ojos, Señor. Examíname, Señor, y pruébame. Sondea hasta lo más íntimo de mi ser, porque tu amor está siempre ante mis ojos, y yo camino en tu verdad. Tu amor está siempre ante mis ojos, Señor. No me incluyas, Señor. Entre los pecadores, ni entre los hombres sanguinarios. Ellos tienen las manos llenas de infamia, y su derecha está repleta de sobornos. Tu amor está siempre ante mis ojos, Señor. Yo, en cambio, procedo íntegramente. Líbrame y concédeme tu gracia. Mis pies están firmes sobre el camino llano, y en la asamblea bendeciré al Señor. Tu amor está siempre ante mis ojos, Señor. ¡Aleluya, aleluya, 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 gloria al Señor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, gloria al Señor! ¡Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor! ¡Aleluya, gloria al Señor, aleluya! Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciéndole, ¡Sálvanos, Señor, nos hundimos! Él le respondió, ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Y levantándose, increpó al viento y al mar y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces llenos de admiración. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí una palabra grave para nosotros, para descubrir la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra sociedad. Y sobre todo para descubrir también nuestras realidades. Es muy interesante, ¿verdad? Elementos simbólicos que nos hacen reflexionar sobre nuestra vida de comunidad, sobre nuestra vida de humanidad. En primer lugar, un Jesús que sube a la barca y sus discípulos que los siguen. Subir a la barca quiere decir estar en comunidad. Estamos en la misma comunidad donde tenemos que comenzar a remar, donde tenemos que comenzar a trabajar, donde tenemos que comenzar entonces a construir el reino de Dios. Y el primero que sube es Jesús. Los discípulos somos los seguidores, lo que queremos aprender, saber, conocer. ¿Cuál es la propuesta del Evangelio de Dios? Pero atención, en este camino y en este deseo, porque dice que los discípulos lo siguieron, ese seguir también, el acoluteo, es demasiado importante, ¿verdad? En esta palabra griega también el acoluteo significa un interés por saber y conocer. Eva Peñán de Yara, Lohuerú, Añandén, Wana, Hamba, Esepañán de Yacobana, ¿verdad? Eso quiere decir el seguimiento de Jesús. Nos subimos en comunidad, acompañado de Jesús. Y aquí vamos a remar, ¿verdad? De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. ¡Qué lindo! Segundo elemento. Cuando caminamos, cuando vamos juntos en comunidad, se nos vienen tormentas, se nos vienen dificultades, se nos vienen problemas. Y esta no es parte de nuestra vida, es parte de nuestra iglesia, es parte de nuestra familia. En nuestro relacionamiento, ayer va en el mundo, el hombre, la humanidad, Caín y Abel, ya veré, ¿cómo la problema? ¿Niñón huepotina? ¿Niñón entendé? ¿Niñón? ¿Niñón? ¿Alleva? Hay de todo, ¿verdad? De nuestra sociedad. Son las tormentas. Situaciones incluso de indiferencia, situaciones en que dejamos de lado lo esencial y lo fundamental para vivir la vida cristiana, así como Dios nos pide en su evangelio, ¿verdad? Y estos son los problemas que aquí nos está diciendo. Cuando de pronto se desató una tormenta. Y esta tormenta es muy grande. Mientras tanto, Jesús dormía. Nosotros hemos celebrado, ¿verdad? Después de la Pascua, los domingos, terminamos después de 40 días con el famoso momento de nuestra celebración litúrgica, de nuestra catequesis, la ascensión de Jesús al cielo. Y entonces, para nosotros es un Jesús que está ya en el cielo. Es un Jesús que nos deja, pero envió a su Espíritu Santo para que nosotros ahora comencemos a trabajar. Un Jesús que duerme quiere decir que ha dejado en nuestras manos, en nuestras manos, la construcción de nuestra familia. En nuestras manos está la construcción de nuestro país, ¿verdad? No podemos nosotros estar simplemente gritando, pataleando, llorando y decir Una iglesia, entonces, si una iglesia está vacía, si una capilla está vacía, si las familias, si el barrio no va a rezar, no se encuentra en su comunidad, quiere decir que nosotros somos los que nos salimos a evangelizar, a llamar, a llamar, a llamar de gente, a llamar de familia, a escuela. Si los jóvenes, si los niños, ¿verdad? No entran en este caminar espiritual, trascendental, para que le den sentido a su propia vida, o que después mucho busquen el suicidio, o busquen otras cosas, o busquen el virobreí, aunque no sea la muerte, pero la muerte a través de la droga, la muerte a través del virobreí, etcétera, más a la culpable, ñan de yarabio, ñan de yarabio, y posiblemente ñan de ya culpada, siempre ñan de yarabio. Y sin embargo, el Señor nos está diciendo aquí, ¿verdad? Jesús está ahí, Jesús duerme, porque Jesús nos ha dejado a nosotros, ahora, el trabajo, a realizar. Ahora viene la tercera partecita, y esto es lo que hoy nos enseña la palabra de Dios, acercándose a Jesús, acercándose a Jesús. sus discípulos lo despertaron, hay que despertar al Señor, en esta sociedad necesitamos, pero somos nosotros, quien nos acercamos, y en todo caso, vamos a pedir esa fuerza de Dios, para que esté despierto con nosotros. Sálvanos, Señor, que nos hundimos. Y eso también uno se tiene que dar cuenta, ¿verdad? Porque hay muchos que no se quieren dar cuenta, que están hundiendo cada vez más, ¿verdad? A nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestro país, a nuestros gobiernos, y entonces cada vez más pobreza, cada vez más ignorancia. Anda, ya, 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 güey. Claro que si no nos damos cuenta, que no nos damos cuenta, que nos hundimos, claro que no vamos luego a gritar esto. Aquí por lo menos ellos se dan cuenta, ¿verdad, Señor? Sin ti, porque Andere, ¿qué? Estás faltando en nuestra sociedad, en nuestros criterios, como valor principal. Recuerden que el primer mandamiento de la ley de Dios es justamente eso, ¿verdad? Amarás a Dios con todo tu corazón. En primer lugar, venían de llana. Él le respondió, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Es decir, si nosotros verdaderamente creyésemos en el Señor y estuviésemos aferrados al Señor, nosotros vamos a estar convencidos que la gracia y la fuerza de Dios es la que nos va a llevar adelante, ¿verdad? Y levantándose entonces, increpó al viento y al mar y sobrevino una gran calma. Queridos amigos, pidamos esta gracia para cada uno de nosotros. Pidamos esta gracia para nuestras familias. Pidamos esta gracia para nuestra sociedad, para nuestra política, para nuestro país. Que podamos despertar al Señor. Entonces los momentos, ¿verdad? En que estamos necesitando llamar a Dios, golpear la puerta, Señor, ayúdanos, sin Ti no podemos hacer nada. Y cuando tengamos a un Dios que está a nuestro lado caminando, porque nosotros lo hemos despertado y lo tenemos a nuestro lado, ciertamente que vamos a aferrarnos a Él. Porque ya huerovía, la ñandiyaran indicatum o hijabila ebeye yapuñeina. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestra iglesia, para que profetice siempre y lleve a todos al encuentro con Dios desde la conversión, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por las autoridades de nuestro país, para que defiendan y respeten la vida de los más débiles, principalmente de los recién nacidos, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestros enfermos, para que se acerquen al sacramento de la reconciliación y encuentren apoyo de sus familiares, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestras familias, para que busquen a Dios con un corazón sincero y arrepentido, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Dios Padre bondadoso, escuche todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Palabra, el Señor, te ofrecemos hoy día al pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo Hoy tu sangre, Señor, será más fácil de dar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo, y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. El cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del Universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 Obexarabu Y en que haba Arcaipara Fuegui Ore por yamu Emo Jesucristo Tu pañan de llara Obexarabu Y en que haba Arcaipara Fuegui Oremos Aguatu Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí. Hasta el final. Oración final Oración final Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Hemos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.